...para aclarar. En segundo lugar, ¿y usted cómo transita por allá? O sea, ¿usted no tiene para caminar? No, de esas casas que están construidas encima de la seca. Yo estoy hablando con la señora, con la representante de lana, aunque no tiene documento, pero le digo, ¿y usted cómo hace para caminar por encima de la casa? No, le estoy a ella, ¿para qué? ¿Por qué, doctor? Es que no conmigo, ha hecho pasado. No, no, no. Lo que quiere dilatar, lo que quiere dilatar las cosas. ¿Por qué, doctor? Gracias, doctor. ¿Por qué? A las personas que van a subir responsabilidad. Porque se acabó el gobierno de Ollanta y Sarge, pues yo sí lo voy a denunciar a ustedes por incumplimiento de deberes funcionales. Se los digo en su presencia. Doctor, de miedo. ¿Dónde vive París? Claro, y también al señor Sala, porque ¿sabe qué? Él no es propietario ni posesionario de este terreno. No hay posesión. No hay posesión. No hay posesión. ¿De qué posesión habla? ¿De qué posesión habla? Vamos a su casa, también nos amamos y nos posesionamos. No hay posesión. Ya, que venga la señora. El otro que dice, porque el hermano es fiscal también. ¿Dónde vive París? Ya le puede, ya le puede. Así no es, doctor. El fiscal está en... Él es perueno, pues. No hay posesión. En la universidad. ¿Y esa casa que han construido? Eso está en su casa. No hay posesión. No hay posesión. Ahí está. ¿Dónde vive París? Bueno, es el problema de cada uno. No hay leyes que provienen. No, no está. No toques. No toques, por favor. No le puede decir, o sea, que es el vecino. No es hermano, no va a decir. O sea, que porque el hermano es fiscal ya, qué cosa. No es su hermano tampoco. Porque yo voy a denunciar a las personas que están haciendo uso de familiares que trabajan con usted, pues. ¿Dónde está con familia, no? ¿Ese cree que aquí estamos todos en el mismo nivel? No, 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 no. Pero haga lo que usted tiene que hacer, denuncie. ¿Dónde tiene que remitir? Eso, hermano. ¿Quién ha dicho? El señor ya ha denunciado. No es su hermano. No es su hermano. ¿Por qué no ves la partida? No, no, de usted no, del doctor. Ya ve cómo ni sabe. No, del doctor que trabaja. No es su hermano, doctor. El apellido. Doctor, doctor. Eso también, doctor. Yo lo voy a ver. Cualquier ciudadano tiene derecho a hacer una denuncia ante un acto ilegal. ¿Y por qué no vino dentro del término de ley? Ya tienen acá varias semanas. No, no, varias semanas. Si ayer recién hay un pacto. Si ayer recién hay un pacto. ¿Ah, qué? ¿La señora le dio permiso? No, señor. Ahí está, mirobé. La señora le dio permiso. Le dieron permiso para que trabajara, no para acá. Pero no para que se quedara. No para que se quedara. Pero no para que se quedara. Se acabó. Se acabó. No es para casa. Ahí está, se lo dice a su cara. No es para casa. Se lo dice en su cara que le dio permiso. No le dio permiso. No le dio permiso. No le dio permiso. Yo no le conozco. Yo no le conozco. No le conozco. Ahora estás engañando a esta gente. Escúchame. Schipmak, Schipk, Miken, Miken. Schipk, Schipk. No, 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 no. ¡No! 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 Lo engaña la gente y daña la gente Lo музamos Corruptos Por qué todo el mundo lo conoce ¡Corruptos! Delincuentes, defendientes de delincuentes De violadores Debería tener vergüenza Queremos la tranquilidad y somos vecinos ¡No queremos que somos vecinos! ¡Fuera! 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 ¡Vecinos! ¡Fuera! ¡Engaños a la gente! ¡Los culinos, los culinos! ¡Los culinos, los culinos! ¡Los culinos! Eviten su problema, señas, de tigres. Eviten sus problemas. No están llegando extremos, mirá. No están llegando extremos, mirá. No están llegando a la bala. No están llegando a la bala. La condición que habíamos hecho es la de la bala. ¡Claro, claro!